La Garita de Lima de La Paz se capturó a una pareja de personas que tenían en su haber 10 celulares. Una pareja que transitaba por la avenida Baptista fue interceptada por patrulleros de auxilio ciudadano. En la revisión a esas personas les hallaron más de 10 celulares. Durante el servicio de patrullaje por la zona, por la Garita de Lima, por la plazuela, hemos interceptado a una pareja con actitud sospechosa. Y al hacer la revisión de rutina se pudo evidenciar que poseían 11 teléfonos celulares de última generación, lo que llamó la atención, asimismo el nerviosismo de las personas. En su declaración informativa, los sospechosos no pudieron justificar la tenencia de esos aparatos. Por ese motivo fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Entre las pertenencias de la dama, tiene una sentencia de suspensión condicional del proceso. Esto quiere decir que ya tenía un proceso anterior por el mismo hecho, por robo y por asociación delictuosa. Hasta la medianoche de este miércoles, esa pareja continuaba en esas dependencias en calidad de arrestados. Para que expliquen la procedencia de los teléfonos móviles.